De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Aquí estoy, chiquitos, muy bendecidos, gracias, Señor Gracias porque tú nos has regalado la vida Porque tú me has permitido abrir los ojitos Porque tú sigues confiando en mí Y sigues confiando en esta misión maravillosa Que tú ya la cumpliste Entregando la vida por mí Y ahora tú me estás pidiendo Que yo te lleve a los demás Que lleve el consuelo Donde pueda Con las formas en que podamos En estos momentos Que no lo están pasando bien Pero Jesús lo pasó bien toda la vida Desde que vino al mundo Desde que vino al mundo Todo él ahí La mamita virgen saliendo adelante Con los problemas Enseñando a nosotros que eso es la vida Así que hoy día sobre todo Hoy día celebramos Y conmemoramos las días del Cruz de Martí Cruz, la Santa Cruz Y veamos de a dónde viene esta devoción Aquí en el librito, el santoral del tercer milenio Donde sale santo de todos los días Ojalá pudieras tú Adquirirlo en alguna parte Ya el santoral Cualquier santoral Y ya sale todos los días El santo, cortito La vida del santo Y nos vamos interiorizando un poquito en ello Hoy día dice El emperador Constantino En el año trescientos treinta y cinco Mandó edificar una basílica En el mismo lugar Donde según la tradición Su madre, Santa Elena Descubrió la verdadera religia De la Santísima Cruz En Jerusalén Los misioneros Que llegaron a Chile Trajeron desde España La costumbre de bendecir Los campos El día tres de mayo Y esa fiesta se arraigó Mucho en Chile Y en América Y que a pesar que en el calendario Se coloca el catorce De septiembre En Chile se obtuvo Permiso De la Santa Sede Para celebrarla Como de costumbre El tres de mayo Y en nuestro país Se celebra En muchas partes Con cantos Y bailes A lo religioso Dice San Andrés de Greta Con la cruz Con la cruz Cuya fiesta Celebramos Fueron expulsadas Las tinieblas Y devuelta la luz Mira Con la cruz Cuya fiesta Celebramos Hoy Fueron expulsadas Las tinieblas Y devuelta la luz Expulsadas Las tinieblas Venció la muerte El Señor Venció el mal Con esta cruz Maravillosa Esta cruz Que nos da Y nos muestra El amor No una pena No un ser No un ser Hoy Como es posible Que anden Orgullosa De llevarlo Porque nos muestra El amor Del Señor Ese amor Que el Señor Nos tuvo Y nos va a tener Siempre 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 Y veamos Este Alimento Que nos ayuda Al Señor Por aquí Conocemos Esa vida De ese hombre Que dio la vida Por ti Por mí Para que fuéramos felices Para que saliéramos adelante Para que no estuviéramos tristes Para que no estuviéramos enojados Amargados Que cualquier cosa me quita La paz Veíamos Estos días Pero Pero Esos frutos Que vamos a ir viendo Que están Uno de ellos Lo vamos a ver más adelante Es la paz Pero la paz verdadera Del corazón ¿Y qué me lo da? La palabra del Señor Que el Espíritu Santo Nos ilumine Que el Espíritu Santo Nos guíe Para que podamos Alumbrarnos Con esta palabra divina Mira lo que nos dice En esto de los apóstoles Uno Ocho Ustedes recibirán La fuerza Del Espíritu Santo Él vendrá Sobre ustedes Para que sean Mis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta los extremos De la tierra Palabra de Dios Palabra El Señor Que está prometiendo Que damos Que en este mes Vamos a hacer Sacar textos Del Espíritu Santo La promesa Maravillosa Del Señor Y mira como dice Ustedes recibirán La fuerza Del Espíritu Santo Y serán Mis testigos En toda parte Hasta en los extremos De la tierra Ya siento Me siento acá Por lo menos En Chile Identificada Cuando se dice Acá en Chile El extremo Ya al final Del mundo Que el Señor Creó Dice la tradición Por ahí Que el Señor Creó el mundo Y fue colocando Las cosas preciosas Y cuando le iba Llevando alguna cosita Lo tiraba para atrás Y todas las cosas Maravillosas Si tú vienes Algún día A este país Maravilloso Vas a encontrar Que la gente Dice Pero si esto Está en mi país Pero si esto Está en mi país Y nosotros Los primeros No sabemos Valorar La maravillosa País que tenemos Porque así somos Andamos buscando En los demás Lo que tenemos Adentro Como decía San Agustín Tanto que te busqué Por fuera Cuando te tenía Por dentro Así que hermano Hermano querido Hoy día Ya en esta cruz Que la veneramos No la tengamos Como amuleto Que la tengo ahí En los autos Que de colgada Que la llevo Porque dicen Y esa persona Me da vergüenza Y me la coloco adentro Para que no me la vean No Que no te dé vergüenza Decir Si yo sigo En Cristo Yo soy cristiana ¿Por qué? Porque este hombre Maravilloso Dio la vida Por ti Así que Hoy día No defraudemos Al Señor No hay nadie más bello Que tú Jesús Jesús No hay nadie más bello Que tú Incomparable Es tu misericordia Incomparable Incomparable Es tu gran amor Quisiera yo Ser parte de tu vida Llévame a donde quieras tú Jesús No hay nadie más bello Jesús No hay nadie más bello No hay nadie más bello Que tú No hay nadie más bello No hay nadie más bello No hay nadie más bello Que tú Que tú No hay nadie más bello 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 Quisiera yo Ser parte de tu vida Llévame a donde quieras tú Jesús Jesús